Con normalidad, así trabajarán las diversas empresas de autobuses durante este 24 de diciembre, mientras que para el domingo 25 hay algunas que no brindarán el servicio del todo. En el caso de la empresa Gafeso, que brinda el servicio a varias comunidades en el interior de Pérez Celedón, el sábado 24 tendrá los horarios normales y el 25 será aplicado el horario dominical. Mientras que San José, Sainzidro y viceversa, el horario será normal ambos días por parte de la empresa Musoc. Mismo caso contra Copa, que brinda el servicio a varios puntos de la zona sur y también hacia San José y viceversa. El horario será normal el 24 y 25 de diciembre. La empresa Hernández Solís, que brinda el servicio a Rivas, Pedregoso y otras comunidades de esta zona, estarán trabajando normalmente el sábado 24, solo queda suspendida la carrera de las 10 de la noche, mientras que el domingo no estarán trabajando. La ruta Palmar-Sainz-Isidro del General y viceversa, estará normal el sábado 24 y el domingo el servicio se brindará cada media hora. El servicio a la zona costera también permanecerá normal durante este fin de semana.